En 2016, atendiendo los requerimientos del Ministerio de Salud, la administración de los servicios para los usuarios debía ser asumida por la Universidad directamente y modernizar la infraestructura del edificio con la norma sismo resistente y sanitario hospitalaria. En razón a una visita que se realizó por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, se consideró pertinente que debía la Universidad asumir directamente el aseguramiento a través de una unidad especializada. Es así que a partir del 1 de abril del año 2016, la Universidad asume directamente la administración de su propio sistema de seguridad social. Con la inversión de 3.200 millones de pesos por parte de la Universidad, avanza la modernización del edificio de Busalud. Para lograr este propósito, se desarrolló un plan de contingencia para trasladar los consultorios, áreas asistenciales, farmacia y administración en distintos lugares del campus para garantizar la atención ininterrumpida a los 3.100 usuarios con los servicios y programas médicos que ofrece el Portafolio de Salud. Tener unos espacios locativos que cumplan cabalmente con las normas estipuladas en los requisitos de habilitación, lograremos nosotros garantizar las mejores condiciones de prestación del servicio a toda nuestra población. El objetivo es ante todo garantizar un servicio de excelencia. La ejecución de las obras registra un 85% del total previsto. Entre sus adelantos está el reforzamiento de la infraestructura, los acabados, la instalación de pisos, estucados de pintura y la ubicación de los cielos rasos están siendo ultimados. De igual manera, la instalación de las redes está en un 90%, lo que aproxima al final de la obra del presente año. La idea es que esta obra de Luis Salud debe estar sobre fin de año para que iniciando el año Luis Salud pueda retornar a su antigua edificación y los usuarios puedan volver a unas instalaciones mucho más confortables, mucho más modernas, preservando el concepto arquitectónico del edificio. Luis Salud continúa contribuyendo al mejoramiento del estado de salud por medio de sus programas de promoción y prevención y servicios médico-asistenciales. Los profesionales de las distintas especialidades realizan su trabajo de manera impecable para los usuarios y la población beneficiaria de esta unidad especializada. Los servicios no han cambiado, la calidad sigue siendo muy buena, los profesionales con mucha integralidad en la atención y no se ha sentido la diferencia, ha sido adecuada la respuesta, la respuesta oportuna.